Así fue como empezó. Su viejo trató de matar a Menéndez. Menéndez quiere vengarse, aunque tarde décadas. Menéndez, entonces, era un pez gordo en un estanque pequeño. Se montó en el dólar, dirigiendo un cártel de droga desde Nicaragua. Fue algo heredado. La CIA se cargó a su viejo. El viejo cíclope está bastante cabreado con Estados Unidos. Mientras perdemos el tiempo en Oriente Medio, los rusos y los chinos se ponen bien cómodos. Los políticos quieren que pensemos que es algo ideológico. Eso es una patraña. Déme su móvil. Adelante. Minerales raros. Todo funciona con esas mierdas. ¿Quién controla todo? China. Mientras nuestras empresas besan el culo a China. La misteriosa red social Cordis Die ha propiciado manifestaciones simultáneas tanto en Irán como en Corea del Norte. Nunca ha sido visto. Realmente, ¿quién es el líder de Cordis Die? Solo se le conoce como Ulises. Ulises. Y una mierda. El puto Raúl Menéndez. Capullo. Avisé al J-Shock, pero estaban ocupados. La carrera de los drones había empezado. ¿En serio? ¿Van a construir un ejército basado en un mineral controlado al 100% por China? Necesito un trajo. Capullo. Dios. Tráigame un refresco de las enfermeras. Nada de esa mierda, Light. El mandatario chino está indignado por la filtración de Cordis Die, que dice que el ciberataque fue ordenado en secreto por la Casa Blanca. Con todas las cosas sucias que ha llevado a cabo nuestro gobierno, para una vez que son inocentes, nadie los cree. Se carga en la red de Cordis Die. Dos días después, el director del FBI quemado vivo. Lo único que importa es lo que la gente cree. Y ahora mismo, mil millones de personas creen que Raúl Menéndez es su salvador. No lo es. Será mejor que se lo carguen enseguida o... sucederán cosas chocas. Vaya. Menéndez tiene un puto ejército privado escondido aquí mismo. Cubanos, de élite, tecnología de vanguardia. ¿Cuántos seguidores tiene Cordis Die ahora mismo? ¿Mil millones? Más bien dos mil millones, que nunca creerán que su líder es un terrorista. Piensan que Menéndez es su salvador. A Cordis Die le espera un buen jarro de agua fría. Es hora de ver qué tiene escondido Menéndez ahí abajo. ¿Listo, Harper? ¡Mantenga el impulso! ¡No se quede colgado! La superficie es rugosa. Apriete fuerte con los nanoguantes. De momento, vamos bien. ¿Listo? Ok, de acuerdo. Es su turno. Una vez más. ¡Vamos! ¡Córtalo! ¡Córtalo! ¿Están bien? Todos bien. Gracias a usted. Está despejado. Básicamente el personal mínimo. Será un paseo. No sea idiota. Nunca subestime a Naúl Menéndez. Sí, su gente. ¿Qué quiere decir Cordis Die? Es Día del Corazón, en latín o algo así. Suena como algo noble. Eso es lo que Menéndez quiere que sus seguidores piensen. Créame, no lo es. Crosby, su turno. Muy bien. Adelante. A la derecha. Allí, en el agujero de la montaña. ¡Abriendo paracaídas! ¡Venga, hombre! ¡Abriendo paracaídas! ¿Están bien? Yo sí. Salazar, Crosby, ¿van por el lado izquierdo? ¡Cubierto! ¡Cuando quieras! Cráken. Aquí, Harper. Responda. El enemigo se dispone a abandonar la zona. ¿Qué hacemos? Necesitamos datos sobre su capacidad. Tienen permiso para atacar. Sexton, ¿lo está viendo? Sí, avanzaremos en cuanto lo elimine. Una granada P.E.M. freirá sus sistemas de ocultación. ¡Estamos bajo ataque! ¡En el ascensor! ¡Estamos subiendo en sus cajetas! ¡Fue herido! ¡Tenemos comandantes! ¡De ubicación! ¡Dron despegando! ¡Delante! ¡Ese cabrón no debe despegar! ¡Salazar! ¡Destruyalo! ¡Excepción! ¡Mírate el armamento del pájaro que está en tierra! ¡Dron eliminado! ¡Muy bien! ¡Aquí vamos! ¡Prueben su propia medicina! ¡Presiones! ¡No los dejes respirar! ¡Adelante! ¡Puede! ¡Venga! ¡Acabe con ellos! ¡Listo! ¡Ven que le quede! ¡Están retrocediendo! ¡Vamos! ¡Los hemos hecho huir! ¡Vamos! 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 ¡Tenemos un hombre caído! ¡Vamos! 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 ¡Aquí tiene que haber algo más bajo tierra! ¡Corre! ¡Sí! Instalaciones de superficie neutralizadas. Vamos a investigar la estructura secundaria. ¡Bien hecho, Section! ¡Apártense! ¡Volemosla! ¡Así se hace, colega! ¡Torreta fuera! ¡Cuidado! ¡Las riadas pueden haber debilitado la estructura! ¡Vamos! ¡Joder! Fíjense en esto. Lo de arriba solo era una fachada. Las paredes son muy gruesas. Perderemos las comunicaciones. Avisen a Briggs. Vamos a entrar. Kraken, aquí Harper. Instalaciones científicas confirmadas bajo el templo. Solicito una unidad de limpieza y contención de inmediato. Recuerde que dentro de las instalaciones perderemos la comunicación. De acuerdo. Equipo terrestre listo para inserción inmediata. Le confirmaré el tiempo. Salazar, ábrala. Sistemas ópticos enemigos. Nuestros técnicos tendrán que analizarlos. Debería ponerse el traje. Así casi ni lo verán. Bien. Síganme. ¡Ay, hijo de su merda! ¡Tienen un ASB! ¡De frente es imposible! ¡Sepárense! ¡Vamos! 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 ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Sigan adelante! Está claro que no nos quieren. Le pregunto qué ocultará. ¡Gracias! ¡No, no, no! ¡Echo se está moviendo! ¡Joder! ¡Otro ASD! ¡Destruyan los tanques de nitrógeno! ¡Bien pensados al azar! ¡Esa tierra es muy explosiva! ¡Confirmado! ¡Táctica del campo! ¡Voy a la izquierda! ¡Más torretas automáticas! ¡Avance! ¡Oh! ¡Avance! ¡Bien pensados! ¡Avance! ¡Gracias! Bien, despejado. Tecnología de fabricación 3D, componentes, brindaje, armas cortas. Menéndez se está preparando para una guerra. Woods mencionó la cantidad de pasta que Menéndez había acumulado. La ha invertido en tecnología bélica. ¡No me hagan daño! Muy bien, salga. Este laboratorio está relacionado con un terrorista. Hable o lo pasará mal. Me llamo Eric Breitner. Soy magnetometrista. ¿Sí? ¿Y qué quiere Cordis Die de usted, amigo? Me trajeron para procesar el Celerium. Un nuevo elemento de las tierras raras que hará que todos los microchips actuales queden obsoletos. ¡Aquí vienen! ¡Sáquenme de aquí con vida! ¡Les contaré todo! ¡Bajáchese, joder! ¡Bajáchese! ¡Bajáchese, joder! ¡Cojan estos escudos! ¡Úsenlos de cobertura! ¡Estos cabrones van en serio! ¡Bajáchese! ¡Estos cabrones! ¡Bajáchese! ¿Dónde está el Celerium? ¡Por aquí! ¡El mecanismo de cierre necesita dos operarios! Cuando diga. ¡Sígame! Entrelazamiento cuántico. Este dispositivo tiene más potencia de procesamiento que toda su infraestructura militar. En el laboratorio se rumoreaba que Menéndez planea usarlo para lanzar un ciberataque a gran escala. Oí comentarios sobre algo llamado Karma. Puede ser el nombre de un ciberarma. Si Menéndez utiliza un gusano de Celerium para iniciar un ataque, nadie podrá hacer nada para detenerlo. Yo no pude. ¡Harper, infórmese sobre el equipo de apoyo! ¡No responde! Cracket, confirmenos la hora de llegada del equipo de extracción. ¡Posiciones defensivas! ¡Cracket! ¡Mierda, no responde! ¡Saldremos por las malas conos sin apoyo! ¡Esto no ha acabado! ¡Un modelo de calo que se va a dar de la base! ¡Nos vemos! ¡Cant miren, pruebas! ¡Usted no va a pasar a tiempo! ¡Pamos! ¡Sí! ¡Se están moviendo toda esta suja! ¡Vamos! 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 ¡Muy bien! ¡Sexion! ¡Pueden bajar las armas! ¡Es Briggs! ¡Alto el fuego! ¡Es el equipo de extracción! ¡Vaya! ¡Cómo me alegro! Supongo que podemos considerarla misión cumplida Almirante Briggs, es un placer Igualmente sección No sé qué planea Menéndez, pero el celerio es la clave Vaya, por fin tenemos algo contra este capullo Solo es un hombre, Almirante Él quiere que pensemos que es algo más, pero solo es un viejo penoso ¡Suscríbete al canal!